El presidente de México, Enrique Peña Nieto, instruyó al secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu, Jorge Carlos Ramírez Marín, a edificar las viviendas que quedaron pendientes por los efectos del sismo del 2011 y 2012 en Ometepec, Guerrero. Pero hoy desde aquí le quiero decir a toda la gente de Ometepec, que lamentablemente no solo resultó afectada por este siniestro, por este efecto climático que fue el de Manuel, sino que ya anteriormente habían tenido afectaciones por Paulina, pero especialmente por los sismos que se vivieron a finales del año 2011 y hacia marzo del 2012. Y donde lamentablemente en varias comunidades del municipio de Ometepec hubo casas que totalmente quedaron derruidas y en las que hubo pérdidas totales. Y que aquí me estoy comprometiendo y le estoy dejando clara la instrucción al secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno de la República, Sedatu, para que de inmediato, a través de los mecanismos que sean necesarios, y de esto no preguntaré, solo quiero que se atienda puntualmente la indicación, iniciemos de inmediato la construcción de las viviendas que lamentablemente quedaron pendientes por los sismos del año pasado. De gira por esa porción del Estado de Guerrero, el titular del Ejecutivo Federal destacó que desde el 2011, el proceso de reconstrucción y edificación de nuevas viviendas no ocurrió como debió ser. Desde entonces se había comprometido la reconstrucción y la edificación de nuevas viviendas, lo cual aquí, señor presidente, en el testimonio que le ha dado y de otros habitantes, no ha ocurrido como debió ser. Y ya la Secretaría de Desarrollo Social nos compartió que lamentablemente hay empresas a las que incluso se les dio anticipos para la construcción de las viviendas y que no cumplieron con su obligación. El Gobierno de la República ha emprendido todo un proceso de demanda, de juicio, para que se restituyan los recursos que se les anticiparon, y esto es un proceso legal que se ha seguido. La gente dijo, no puede seguir esperando. Pero lo que no podemos esperar es que la gente esté a la espera de que se construyan sus viviendas, cuando así se comprometió, porque hoy no tienen viviendas donde estar y donde tener albergue sus familias. La gente no puede esperar a que este proceso legal se siga. El presidente Peña Nieto anunció, además, que el Gobierno de la República llevará a cabo la reubicación de la comunidad El Capricho, en ese municipio, que resultó afectada por los fenómenos climáticos el pasado mes de septiembre. Aquí vamos a hacer una nueva comunidad. Vamos a reubicar el pueblo para que ya no se siga inundando, porque efectivamente está en medio de dos ríos. Y aquí regresaré nuevamente a inaugurar la nueva comunidad El Capricho. Para Nuestra Visión Noticias se informó Rosanelli.